Con actividades lúdicas para la población infantil, atención de novedades e inquietudes referentes al programa Familias en Acción, Atención por Medicina General, Citología, Vacunación COVID-19 y otros servicios de promoción y prevención en salud, la Administración Valledupar en Orden desarrolló una nueva brigada integral con la que benefició a más de 250 habitantes del sector de Villacastro en la Comuna 2 de esta capital. La actividad, que también ofreció vacunación contra Sarampión y Rubeola para niños y niñas, salud oral y otros servicios, se realizó a través de un trabajo mancomunado entre la Oficina de Gestión Social y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, lo que mereció el reconocimiento de los habitantes del sector. Estas jornadas se estarán realizando por varios días consecutivos en diferentes sectores vulnerables de Valledupar y su zona corregimental como respuesta a las necesidades sociales y de atención en salud de las familias residentes en la ciudad. Todo lo que yo tenga que estar agradecida, agradezco todo este servicio que están haciendo aquí para nuestra comunidad, porque jamás se había visto esto acá. En este 2022 hemos retomado todas estas brigadas de salud, vamos a estar llegando a las diferentes comunas, a los diferentes barrios y corregimientos de todo el municipio de Valledupar y lo estamos haciendo en compañía de nuestras gestiones sociales, estamos llegando con atención a la primera infancia, a la infancia, a la adolescencia, también con nuestro programa de familias en acción y de adultos mayores. Vamos a estar brindando toda esta atención a todas las familias de Valledupar. En el tri de nuestro alcalde de Medio Castro retomamos nuevamente la parte extramural de la institucionalidad. Hoy en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, en articulación con gestión social, nos estamos volviendo a tomar las comunas, los barrios y las casas del municipio de Valledupar. Estamos iniciando en la zona urbana e igualmente llegaremos a la zona rural, trayendo a los barrios lo que es medicina general, toma de citología, laboratorio clínico, vacunación regular y vacunación contra el COVID-19. Igualmente todo lo que tiene que ver con salud oral.